El legendario clásico, que enloqueció al mundo entero, regresa a la pantalla grande. Es un sonido puro y hermoso. Soy Sailor Moon. La película más esperada basada en el arco-yumán del mundo original. Soy Sailor Mercury. Soy Sailor Moon. Soy Sailor Júpiter. Soy Sailor Minus. Llega tras 25 años a su nuevo sueño. Soy Sailor Moon Eterna. La película. Estrán exclusivo solo en Japón, septiembre de 2020.